La comunidad empresarial de la capital del estado Chetumal se encuentra en espera de la publicación en el diario oficial de la federación del decreto de la zona fronteriza para la ciudad y entonces se puede conocer el reglamento y los alcances de esos beneficios fiscales por parte de la federación. De acuerdo a las características de nuestra zona pueden significar un detonador para el sector terciario y secundario, es obvio que también esto buscaría que con este tipo de estímulos se pueda ir recuperando y reactivando la economía que en los últimos años ha sido severamente golpeada en la zona sur del estado. El presidente del consejo coordinador empresarial de Chetumal, Eloy Quintal Jiménez, consideró que a partir del primero de enero se visualiza para la zona sur del estado, en especial para la capital, un escenario de oportunidades tanto para inversionistas locales como foráneos, pues se exentará el impuesto general a las importaciones, se exentará el derecho al trámite aduanero, se reducirá el impuesto sobre la renta del 30 al 20% y se reducirá el IVA del 16 al 8%. Esperamos que en los próximos días se estén dando anuncios favorables en torno a esto. Los presidentes del consejo coordinador empresarial quienes lo integran, bueno, hemos estado muy cercanos a esta información. Consideró que este decreto impulsará económicamente a la capital del estado, ya que Chetumal pudiera tener de nuevo el auge que tuvo en los años 70 cuando la ciudad era considerada como zona libre. Para Notivision, José Palma.